Ella se luce de pies a cabeza, con su telecabeza Se prende en la discoteca, poco a poco comienza la fiesta Mírala como baila, mueve la cintura Me sube la temperatura, calabana es atadura Ven déjate llevar, con deseo vamos a escapar Yo te llevo, dame todo tu amor Bienvenidos a un programa especial de Aranaba Entertainment y Jabalí Aquí los acompaña mi amiga conductora Kika Bienvenidos, bienvenidos y pues estamos de manteles largos Y pues como el caballero tenemos una dama aquí, te toca presentar Así es que tenemos en el estudio una belleza, una cantautora colombiana Carla Vanessa, bienvenida a Chicago, ¿cómo estás? Muy muy feliz de estar aquí con ustedes, recién llegaba, me vine para verlos Corriendo del aeropuerto, bienvenida a Chicago Gracias, gracias Te tocó una temperatura hermosa y divina en Chicago, lo vas a disfrutar demasiado Uy, sí, no, estoy muy feliz desde que me bajé del avión Yo dije, ah, aquí está muy rico O sea, calientito ¿Qué dijiste? Aquí como que se parece el clima de allá de Colombia, ¿no? Sí, sí, bueno, puede ser En Bogotá, como soy de Bogotá Ahí pues está siempre como fresquecito Y ahorita que estuve, mucho sol y en las tardes ya más fresco Se dice suetercito, algo así Platícame, ¿es la primera vez que vienes para Chicago o ya habías venido? Pues ya había estado aquí, imagínate, hace unos años yo cantaba para un evento en Old Town Ok El Art, se me olvidó ahorita cómo se llama Pero bueno, la cosa es que he estado cantando desde hace muchos años en un evento en Chicago Y pues me encanta, me encanta, pero a veces sí me da el frío ese Medio raro de la silla de los vientos Sí, y el viento Y platícanos ahora sí que qué es lo que te trae a Chicago, platícanos Pues quería presentarles mi nuevo sencillo Cuerpo a Cuerpo Y los invito a que vean el video también De hecho, empezamos con el video, esta entrevista Así que súper, el video súper Y pues vamos a empezar un poquito con las Con un poquito de información para la gente Platícanos acerca de este video Que está maravilloso Gracias, gracias Bueno, fue una canción que hicimos con Ricky C Que Ricky C es un cantante urbano ecuatoriano que vive allá en Miami Y cuando estábamos pensando dónde grabar el video Pues pensamos que Nueva York como que tenía ese feeling, digamos, de la canción Entonces nos fuimos para allá y grabamos en diferentes clubs Con belly dancers, hasta tenemos escenas con víboras y todo Hablando de escenas, estaba viendo el video Qué tan complicado fue porque hay una escena No exactamente de cama Pero hay tres personas ahí con una mujer y un caballero ¿Qué tan difícil fue eso? Cuéntame De difícil fue más chistoso que difícil, digamos Estábamos ahí todos y todos tenían que estar serios y no moverse Y a veces uno se movía porque iban las culebras, iban por ahí Y entonces imagínate Ahora sí que yo voy a la pregunta de las culebras o de las serpientes Sí ¿Qué tan difícil es trabajar así como con un reptil de esa magnitud? Pues imagínate De esa especie Sí, imagínate que al estarlo haciendo como que yo no sentía miedo ni nada O sea, normal Pero al verlo como que da más impresión Ok De cómo lo sentí Incluso hay una parte donde me estaba haciendo así como la culebrita por acá Ajá Y yo Ah, durante yo tratando de actuar toda sexy, normal Pero no, me estaba asustando Porque me empezó a hacer así Pero no, pero de ahí pues fue muy chévere A mí me gusta hacer algo diferente, ¿no? Entonces fue muy bonito Y platícanos un poquito más al respecto de tu disco que estás promocionando Tengo entendido que ahora sí esta es una creación completamente tuya Ya que las canciones son de tu autoría ¿Qué nos puedes decir al respecto de todo el disco? Sí, para mí ha sido algo muy bonito, muy especial lanzar este álbum Es la primera vez que estoy al frente de todas las facetas Desde escribir las canciones hasta la parte de la producción Hasta de los videos, todo eso Entonces para mí, o sea, ha sido muy especial poderles demostrar quién es Carla Vanessa como artista En el pasado cuando estuve con MSM, con lo de la Macarena Pues siempre era como un producto de disqueras Y no es que no sea un producto tampoco ahora Pero es diferente cuando uno está como al frente Sí, sí, entonces me siento muy feliz de presentarles este disco Les comento que ni una canción se parece a otra O sea, hay una variedad de lo que soy yo Creciendo en, digamos, colombiana en Miami Que ahora vive en Colorado Tengo muchas influencias diferentes Ahora, este disco lo veo demasiado completo En cuanto a todo tipo ¿Qué fue la selección de la música? ¿Qué tan así como que Ay, ahora qué voy a poner en la número 10 y la número 9? A ver Es que imagínate Era algo que tenía que demostrar O sea, que hace parte de mí como artista Como tengo tantas influencias Y hasta estudié ópera y jazz y todo eso Entonces no sabía O sea, es un poco difícil, ¿no? Entonces escribí un montón de canciones Y pues decidimos lanzar un EP Que es un poco más corto Que un álbum normal Y pues para escoger las 6 canciones Que realmente son 7 Porque una está en inglés y en español Fue muy difícil Pero quise escoger las que como que Más me llenaban en el momento O sea, que eran más ¿Cómo se dice? Relevant Relevante a mi vida en ese momento Por eso también escogí la que se llama Angelina Que la escribí para mi hija Oh, wow Sí, tengo la de Let's Go Back in Time En inglés porque toca algo en inglés también Porque soy totalmente Spanglish Ok La nueva, viene la nueva generación Y todo esto que hay que madurar En cuanto a música también Ahora, hay una canción que a mí me encantó Al escucharla Que recuerdo que se llama Si te vas Sí Háblame de esa canción Esa en este momento es mi favorita Me encanta cantarla Incluso a veces en los shows Cuando me hacen cantar algo acapella Pues canto esa en vez de Cuervo a Cuervo Porque como que se presta más Para cantar así Es una canción Que escribí con otro colombiano Que se llama Santiago Hernández Y la idea Y la idea era que en ese momento Que fue hace como unos 2, 3 años Me parecía que me parecía que había muchas canciones Al cantar Al cantar Ah, pues al cantar cualquiera Eso sí No tengo una O sea, a veces al escribir depende también de lo que me inspire Porque a mí me parece que el español es más romántico Las palabras como que se prestan más Sí, sí, somos más románticos Ah, no es cierto Somos más románticos los latinos No, es que Sabes que sí es cierto No es lo mismo decir un I love you Que un te amo Sí, un te amo Ajá, entonces no lo No es el mismo sentir Sí, porque un te quiero mucho Se lo dices a un amigo Ajá A cualquier persona El te amo no Sí, el te amo es como alguien muy especial Sí, entonces a mí me parece que Por ejemplo, hay unas canciones que Cuando las voy a Si las quiero hacer en los dos idiomas No puedo hacer como una traducción Tiene que ser una Yo le digo transcreación Porque es volverla a ser Porque no es igual Los idiomas no van Entonces a veces me salen canciones en inglés A veces me salen en español Depende ¿Y no te ha tocado así que Estás haciendo algo en inglés Y de repente dices Pues mejor lo voy a convertir a español Ah, sí Sí, sí, sí Claro que sí Incluso me pasó en este álbum Creo que fue con Es que no me acuerdo cuál era Pero una que empezamos en inglés Y después me pareció mucho mejor en español Y la cambiamos totalmente Y le damos al español Sí, sí O sea, depende Y te cuento En Colorado cuando estoy hablando Más, más inglés Pues por ejemplo Yo le escribí una canción a mi esposo Cuando nos casamos Y me salió en inglés Porque él habla inglés Así es Me entiende mejor Si le hubiera dicho en español No me iba a entender No me iba a entender No, pero bueno La de Angelina Así es en español Y de todas maneras Él como que la siente Y bueno Ahora sí que voy a decir Como dicen ahí en Colombia Fíjate que chévere Ay, qué bonito Tengo entendido que también ¿En qué parte de México estuviste? En México City En México City Quiero que me cuenten ¿Qué canciones les gusta? Como tú dijiste Vamos a hacer una pausa Vamos a escuchar la canción Que a Kika le gustó Para que la gente también Exacto Para que se identifiquen Con esta canción Está súper padrísima Así que los dejamos Con esta canción Presenta tu canción Vamos con Si te vas Ahí está ¡Gracias! Y regresamos Después de esa buena canción Seguimos aquí En la entrevista especial Con Carla Vanessa Ya se me andaba Cuatropeando Cuatropeando Me quedé pensando En la canción Tengo entendido también Yo quisiera saber Allá en tu tierra En Colombia ¿Todas las mujeres Son así de hermosas? Ay, tan lindo ¿Qué les dan? Quiere quedar bien Trae esposa Quiero saber ¿Qué les dan a las mujeres allá? Porque miras una colombiana Y todas están Ahora sí como si las hubieran Hecho a mano Entonces Sí, cierto Yo apoyo eso Ay, tan lindo Tengo entendido Que también estuviste por ahí En una revista De las veinticinco bellezas Entonces, platícame un poquito Al respecto de eso Bueno, imagínate Fue un gran honor Fue For People Magazine En español Y nos hicieron una fiesta En Nueva York Y creo que Talía Estaba en la portada O sea Fue un gran honor Para nosotras Yo estaba en el grupo De las Miami Y no fue muy bonito Imagínate ser parte de eso Pues uno se pone rojito Sí, sí, sí Y hablando de eso Y hablando de esposo ¿Cómo se maneja? ¿No entra el celillo? O algo así ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo manejas? Pues imagínate Después de tantos años en esto Pues Y te confieso Que en otras relaciones No No me apoyaba No funcionaba Y mi esposo Ahora Es la única razón Que puedo hacer Lo que estoy haciendo Porque imagínate Con dos hijos Y todo Pues toca toda la familia Estar juntos Unidos Unidos Yo voy a buscar una cantante También para que me dediquen A una canción Ya me entró el celo Ahora Yo sé que estuviste colaborando Con varios artistas Platícame un poquito de eso Bueno Para este álbum Solo el único featuring Es Ricky C El de cuerpo a cuerpo Pero estuve escribiendo Con muchos artistas Otra colombiana Jimena Muñoz Trabajé también Con otro ecuatoriano Que se llama Sebastián Jacome Él hizo también la producción Escribimos Supergirl Que es otra canción Muy importante para mí Hablando de lo que decíamos Antes de De no ser marioneta De esas ni siquiera Esa canción habla sobre Eso que he vivido Pero también es una canción Que empodera a las mujeres Entonces me gusta mucho Esa canción de Supergirl Ok Y hablando de Ahora sí De colaboraciones Yo quisiera saber Si hay en tu mente Colaborar con algún artista mexicano Que te gustaría hacer Con alguien mexicano Claro Pero es que imagínate Yo crecí escuchando Luis Miguel Dice quiero a Luis Miguel Luis Miguel por favor En la lista Sí por favor O bueno De chicas Pues Paulina Rubio Talía también Me encantaban creciendo Entonces Fíjate que ahorita Que ya son más Más este ¿Por qué no? No Nunca es imposible Yo creo que sí Nunca es imposible Ahora la colaboración Con Ricky Sí en este álbum ¿Qué tal fue? ¿Cómo se acoplaron? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron a esto? Ah bueno Te cuento la historia Es muy interesante Porque él Me mostró Esos beats Esos ritmos Y me dijo Cara yo creo que esto va Con tu personalidad Porque yo le decía Yo quiero algo Un poquito así moderno Como lo que está sonando Pero no soy reggaetonera No puede ser tan fuerte Tiene que ser algo más sexy Más suavecito Entonces él me lo mandó Pues yo me fui Estaba en Miami Y me fui a correr A mí me gusta correr Entonces Viendo todos esos cuerpos bonitos Pues imagínate Cuerpo a cuerpo Pues ahí empecé Haciendo la melodía Entonces Quiero pensar Que el nombre De cuerpo a cuerpo Surge de tu creación O de tu idea Ponerle el nombre A la canción Pues yo creo que Empezó conmigo Pero siempre me gusta Dar crédito a los dos Porque es que uno No se acuerda exactamente Cuando decidimos En cuerpo a cuerpo No sé si yo dije Solo cuerpo O tu cuerpo No me acuerdo Trabajo en equipo En equipo Sí, sí, sí Bueno y este Yo quisiera saber también Para toda la gente Que nos está viendo Tus redes sociales Donde encuentran Todo La información Es lo más importante Siempre se me olvida Y así me pueden ir Preguntando cositas Me pueden contar Pues qué canción les gusta Es Carla Vanessa Music En Instagram Facebook Y YouTube Y Carla B Pequeña Music En Twitter Y los invito A que escuchen mi álbum En Spotify O donde quieran Porque está en todos Los medios digitales Y que me cuenten Cuál les gusta Y por qué Hablando Hablando de eso ¿Qué tal Interactúas en las redes sociales? Pues estoy tratando De ser más O sea Estar ahí todos los días Porque para mí Ha sido un poco difícil Y bueno Siendo mamá Imagínate Es como todo un trabajo Entonces he estado tratando Soy más de los stories Porque es más como rápido Más fácil A estar poniendo stories Pero estoy tratando De dar más información Y todo Y bueno Y como dije Si me hacen preguntas O me quieren hablar De algo Pues yo voy a hacer Lo posible Para contestarlas todas Tarde o temprano Les va a contestar Así que Perseveren Porque sí les va a contestar Aparte Una persona lindísima Y con un aura Súper lindo Así que ¿Qué te parece Si nos puedes cantar Acapella una canción? Claro Pues vamos con un poquito De cuerpo a cuerpo Sí, sí Y ustedes bailan Luego luego Yo no bailo Kika sí Bueno, vamos Ven déjate llevar Con deseo Vamos a escapar Yo te llevo Dame todo tu amor Yo lo quiero Vamos a terminar Cuerpo a cuerpo Una nana Oh oh Una nana Oh oh Una nana Cuerpo a cuerpo Ahorita vengo Vamos cuerpo a cuerpo Voy a ir a buscar Para bailar Pues ahora sí Me dieron ganas De bailar Y esta canción La pueden encontrar En YouTube Está el video Que está padrísimo El video Y van a saber De lo que les estuvimos Hablando al principio De la entrevista De la víbora Exactamente Todo eso Todo eso lo van a encontrar Ahí Y así es que Pues esto fue Una entrevista exclusiva De Aranaba Entertainment Jabalí Kika Este Carla Te quiero dar las gracias Por haber estado aquí Algo con lo que quieras Concluirle aquí A la gente de Chicago Que les quieras dejar saber Que te inviten A los famosos Hack Dots De aquí de Chicago A la pizza Que no te puedes ir Sin comer pizza de Chicago Ay me encanta la pizza Tanto Bueno Solo les quiero decir Que sigan sus sueños No se ven por vestidos Un beso a todos Ahí está Y sigan a través De redes sociales No se lo pueden perder Y escuchen su música Así que Necesitamos el apoyo De toda la gente latina Para ella Así es que Nos despedimos Esto fue una colaboración especial De Aranaba Entertainment De Aranaba Entertainment Jabalí Muchas gracias Carla Y pues te esperamos Cuando quieras Aquí es tu casa Tan lindos Gracias Un placer Nos vemos a la próxima Mírala Mírala como baila Mueve la cintura Me sube la temperatura Carla Vanes Estadura Ven Déjate Llevar Con deseo Vamos A escapar Yo te llevo Dame Todo Tu amor Yo Lo quiero Vamos A terminar Cuerpo A cuerpo Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Cuerpo a cuerpo Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Cuerpo a cuerpo Cerra tus ojos Que han enloquecen Con su mirada Con tu sonrisa Ya sabes bien Que me haces nada Ya no sé Si puedo esperar Necesito sentirte acá Me voy cayendo Muy suavemente Intoxicada Acércate un poco más Es que ya no puedo estar Siento calor y besar Es que me desespero Al pensar Que no podríamos amar Yo solo quiero explorar Esta pasión que me lleva Con tanta locura Ven Déjate Llevar Con deseo Vamos a escapar Yo te llevo Dame todo tu amor Yo lo quiero Vamos a terminar Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Cuerpo a cuerpo Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Cuerpo a cuerpo Mírala como baila Mueve la cintura Me sube la temperatura Ella sabe que está dura Con este ritmo se descontrola Se entrega todo, se pone loca Ella no le importa la hora Sigue bailando, se acomoda sola Acércate un poco más Es que ya no puedo estar Siento calor y besar Es que me desespero al pensar Que no podríamos amar Yo solo quiero explorar Esta pasión que me lleva Con tanta locura Ven, déjate llevar Con deseo Vamos a escapar